¡Suscríbete al canal! Frente a los Diablos Rojos del Toluca La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver Dos equipos que van a buscar el arco contrario Quieren llevarse la victoria Señores, partidazos por debajo Es así como hoy juegan la chiva rayada del Guadalajara Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo Presten atención a sus pantallas Porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se mueve el balón y ya lo saben No ponemos la pila si quieren Buena devolución de pelota Veamos que va a saber si lo aprovecha Una jugada peligrosa que han cortado Y seguro veremos tarjeta Tempranito en el partido y ya te molestaron papá Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario ¡Pero bueno! Si le hubiera dado un poquito más de comba A esa pelota Hubiera sido un golazo Esta pelota ha pasado muy pero muy cerca Tan cerquita pasó esa pelota Que me parece que hay un par de infartos En la tribuna Se ha encontrado con la pelota Recibe mucha presión del contrario Pero sale Iroso Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Y hasta acá llega la acción Otra vez Volven a perder las marcas Y quedan mal parados Esto es para ganarlo Pegó en el poste Y lo pueden festejar Y ahí lo vemos amarito El esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro Le venció la mano Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Oportuno en la recuperación de la pelota Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Ese centro que va a daría Ahí va el cabezazo amarito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Al peluche le tiraron Un peluche Gutiérrez Una pelota que lleva cero peligro Para el arco rival Ahí están filtrando la bocha Buen balón que manda al frente Donde puede jugar Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Tiro de esquina justo al corazón del área Vaya peligro que llevaba Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo ha atrapado como si nada Gutiérrez Buena posibilidad para una contra ahora Ahí van los pelotes en el área Y el balón que vuelve Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Tiro de esquina al centro del área Tiro de esquina que no pasa De la intervención del por tiro Viga Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de empatar el partido Con la pelota al pie Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Y cuando a vos te regalan esos rebotes Los tenés que aprovechar Muy mala la actuación del arquero Y el delantero Fenomenal Aprovechó la oportunidad Y adentro Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Atento con el pase bueno Y es así como se frena el rival John Meneses Por Rentier Pase adelante Le dijo el defensor Busca en el primer palo Corta bien esa pelota Ojo con esta falta Imane Un tiro libre Peligroso Tengan cuidado Tiro libre Peligroso La distancia justa Para festejar Ante atajada del arquero Esa pelota del arquero Hay que tener Muy buena colocación Para parar esa pelota Qué buena intervención Del arquero En esta jugada Marito Y la defensa Vuelve a respirar Tienen un arquero Con todas las garantías Corner al corazón del área Y ahí se viene el rechazo Pase bastante peligroso ¿Será que se viene el gol ahora? Por ahora se imponen los de atrás Es así como llegamos al final De los primeros 45 El partido está empatado a uno Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Hoy ha conseguido El gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral Si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Ya se mueve el balón Y ya lo saben Nos ponemos la pila Si quieren Buena devolución de pelota Y bueno Sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Gutiérrez Beltrán Beltrán Guzmán Muy buena defensa Le sacó el balón Y de cuenta se dio Maravillosa Como lo tapa Hay un tiro de esquina Y subirán Todos Para buscar El gol de la ventaja Bueno Es verdad que no han ido bien Las cosas Pero este es el momento Y el público Lo sabe Desde el córner La juega es corto Para su compañero Mano clara Es falta No hay más cancha Para que corra la pelota Así que la juega Desde el córner Tiro de esquina Al centro del área Acá no ha pasado nada Isaac Brizuela Guzmán Y ahí tiene la pelota De nuevo La tiene en el área Se puede venir la contra Ojo Correntia A mi me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Que enorme habilitación Ojo Acá puede haber algo Y la jugada termina ahí Llega la pelota Lo acompaña también La marca Controla bien El balón Puso el cuerpo Se queda con ella Martín Es todo un ejercicio De paciencia Lo que está haciendo Este equipo Buen disparo Formidable Pero es que reaccionó Como cuando te metes En hielo En la espalda Mario La verdad que sí Es impresionante Los reflejos De este pedazo De arpino Como que si los técnicos Se dijeran Hacemos un cambio Ahora te parece Bueno dale Perfecto Hacemos un cambio Los dos Mueven Piencias Al mismo tiempo Llueve el córder Al centro del área No tapó en el fondo Buen trabajo de la defensa John Menezes El topo del terminal El gol Gutiérrez González Bueno Algo que tienen que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta De centros al área Acá los líricos Y los que tienen Buen toque de pelota No existen En este equipo Pelotazo al área contraria A ver Quien la agarra En 20 minutos Se termina todo Y esto que no termina En nada Lo digo Lo digo Lo digo Le tiraron un peluche Al arquero Consiguen resolver La situación Se escapa La pelota Habrá tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón del área Se les acaba de escapar Una posibilidad San Crierco Ya entramos En el último Cuarto de oro De partido Cuidado con el Que puede ser ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Esa pelota Va cargando De mucho gol Atentos Atentos que se viene Se viene Me parece que con este gol Lo han noqueado Al rival Ya no queda nada Para que termine El partido Y este Puede ser De la victoria Así está en la cosa Señoras y señores Dos a uno Este equipo Está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedó tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre ayuda A empatar los partidos Pero Lo están intentando Están intentando Empatarlo Cuando se termina El partido Gutiérrez Buena recuperación En zona de peligro Los que quieren Meterle en diagonal Brillante la tarea Del defensor Para tapar Este centro Le acaban de sumar Cuatro minutos Tan cerca De las portadas De los diarios De mañana Gran trabajo Defensivo Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Chicharito Ahí va La pelota En el área Guzmán Buena Atajada Buenísima Atapada Y gracias a esto Te puedo decir Que si Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Va la pelota Desde el córner A la olla Va en centro Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Fracasan Las chivas En el partido La verdad Fernando Que el partido Estuvo flojo Pero bueno Perderlo Justo En los últimos minutos Te sabe muy mal Será interesante Ver